Muchas de las bibliotecas han pasado a ser solamente un almacén de libros, ya que el internet ha sustituido prácticamente a este, que en sí la lectura es tan importante para la formación de los jóvenes y con esto hacen una sociedad más participativa y exigente. Delfino Bolio, con 30 años de experiencia como bibliotecario, manifestó que las actuales distan mucho de ser lo que realmente fueron un espacio de lectura y esparcimiento para las personas. Yo creo que lo importante es que en Cancún se ha visto más bien, a veces un tanto, bueno, lo prioritario en relación a que el gobierno tenga la, digamos, el apoyo a las bibliotecas, pero considero, desde hace algún tiempo que estoy aquí en Cancún, que esas bibliotecas no funcionan por lo mismo que son ahora, mucho más, porque son prácticamente la mitad ciber, la mitad biblioteca, los niños no son atraídos por los libros y las personas que están ahí, porque realmente la mayoría, tal vez con alrededor de 10 años o menos de experiencia, solamente se sitúan como empleados, pero no tienen, creo yo, ese espíritu de bibliotecario. La lectura comienza desde casa, los padres de familia deben inmiscuir a sus hijos en el mundo de los libros y así poder estar mejor preparados por un futuro no muy lejano. La lectura es lo que nos abre los ojos, lo que nos da alimento al espíritu, así como lo hace el ejercicio para el cuerpo y creo que leer es crecer, ese es el lema de nuestro programa. Además de que los libros aportan cultura y conocimiento, hacen personas más participativas y por consiguiente mejores ciudadanos, con imágenes de Miguel Bolio, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.